El pasado 5 de mayo se celebró la segunda edición de la RAN Cáncer en Mislata. Alrededor de 1.700 personas participaron en esta carrera solidaria que consiguió recaudar 5.200 euros. La marcha no competitiva, con salida y llegada en la Plaza Mayor, comenzó a las 11 de la mañana y recorrió un circuito de 4,5 kilómetros. La mañana se convirtió en una jornada lúdica en la que participaron familias completas y personas de todas las edades. La marcha coincidió igual que el pasado año con la Feria del Deporte, por lo que los participantes pudieron disfrutar, además de exhibiciones deportivas, de sorteos de regalos entre los asistentes donados por clubes deportivos de la ciudad y establecimientos comerciales. A la carrera asistieron el alcalde Carlos Fernández Bielsa, el concejal de Deportes Toni Arenas y diferentes miembros de la Corporación Municipal. Los dorsales se vendieron al precio de 3 euros en los diferentes establecimientos comerciales de la localidad que quisieron colaborar. Además, se pudieron realizar las inscripciones en la Plaza Mayor hasta 30 minutos antes del inicio de la prima. Al finalizar, el alcalde hizo entrega del cheque a la presidenta de la Junta Local contra el Cáncer de Mislata, Pilar Andrés. Toda la recaudación fue destinada a la investigación oncológica, así como a los programas y servicios de la Asociación Española contra el Cáncer para informar, concienciar, prevenir y diagnosticar de forma precoz esta enfermedad, apoyando y acompañando a los enfermos y sus familias. ¡Gracias!